El cerro de Tata Zavaya por Elizabeth Huayatalanes En aquel tiempo se dice que el cerro Zavaya escupió y su saliva llegó a lugares donde se formaron unos pequeños cerritos. Según los abuelos, esos pequeños morros son la saliva del cerro Zavaya. Por otra parte, el cerro Tata Zavaya tenía a su hermanita llamada María Uñita, que es aún muy pequeña. Antiguamente, los abuelos veneraban mucho a esos cerros con mesas blancas, gallos, llamas, etc. Y actualmente siguen adorando al cerro, sobre todo la gente de la frontera. Generalmente adoran los días martes y viernes. Tenían un lugar llamado Apachita, donde hacen sus costumbres. Al cerro Zavaya no pueden acercarse porque aparecen serpientes de toda clase, y muy grandes de unos 5 a 8 metros, y toda clase de animales. Cuando la gente ve estos animales, sufre y muere. Es por eso que la gente tiene mucho miedo a acercarse. El cerro Tata Zavaya se encuentra en la provincia Zavaya. Está ubicado a unos 210 kilómetros de la ciudad de Oruro. Está en la frontera con Chile.